Yalan. Mentiras. Te traigo el avance del episodio 2 de esta nueva serie, recién estrenado. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. El avance comienza con Melike siendo seguida por Kadir. La enfrenta y le apunta con una pistola. Melike le dice que la mire a los ojos, que si es la asesina de su hermano. Kadir le responde que si ella no es, entonces ¿quién es? Y mientras vemos como Berrin está comoída y se deja caer a la piscina como si no quisiese vivir, escuchamos la voz de Melike decirle a Kadir, que no lo sabe, pero que encontrará al asesino. Justo después sale Hazal hablándole a sus padres, a Yengis y Julia, mientras se suceden imágenes de Melike y Kadir y de Hazal y Melike. Hazal dice que esa mujer, refiriéndose a Melike, tiene un corazón que ninguno de los dos tiene, y que ya no es la mujer ingenua de hace 20 años, que tiene un lado tan loco, que no tiene miedo e incluso puede sostener el fuego con su mano. Kadir me confunde un poco, porque vemos como mira unas fotos de Melike como con ojos de amor. También vemos imágenes de como Hazal y Melike van a la casa de los Aksoi, y devuelven el sobre del dinero que le dio Berrin a Hazal delante de Duru y Kerim. Haz saber que se habrá inventado Hazal frente a Melike. En la siguiente escena vemos como Hazal llora mientras Melike está detrás de ella, y escuchamos decir a Melike a su hermana, que siente que Hazal no es su hija. Se referirá que no tienen relación de madre e hija. A continuación vamos al encuentro entre las cuatro mujeres con el que finalizó el episodio 1, en ese choque duro le dice a Melike que probablemente no sepa con quién está tratando. Haluk se huele que algo anda mal, y le pregunta a Berrin que de quién está huyendo por su hija. Vemos como Berrin no sabe qué hacer, con todas las mentiras. Y seguidamente Julia que no debe de saber todo lo que ocurre, le dice a su marido, que si esa mujer encuentra a Melike no la dejará vivir. La imagen siguiente parece como en la comisaría, tanto la familia de Melike como los Aksoi están ahí. Y se escucha la voz de Duru preguntarle a su madre, que qué hacen esas personas en sus vidas. Berrin le contesta que pronto todo terminará y no tendrán conexión con esa chica ni con esa familia. Duru le responde que como no tendrán conexión. Justo después vemos como Berrin está junto a Hazal en una azotea hablando, y Hazal le dice que quiere ser Duru, y quiere mirar hacia debajo desde lo más alto. Entonces ocurre algo que parece más una fantasía de Berrin, Berrin empuja a Hazal y la tira por la azotea. Y la escena final de este avance es emocionante. La madre del fallecido Kenan, esposo de Melike, apunta con una pistola a Melike, y le dice que cada respiración que toma es harem, que quiere decir como algo prohibido. Pero Melike no está sola allí, parece que Duru la ha seguido porque está escondida en ese lugar y ve la escena sorprendida, y también están allí Julia, Jengis y Kadir. Y de repente se escucha un disparo. Y así finaliza el avance 1. Muy buen avance, me ha creado mucha curiosidad. No se sabe qué invención habrá hecho tanto Berrin a Duru sobre Hazal y compañía, y qué mentira le habrá dicho la propia Hazal a Melike. Todo está liado. ¿Será que Kadir está enamorado de Melike? ¿Dispararán a Melike, o Kadir evitará que le dispare? Todo es una incógnita, por lo que esperemos el siguiente avance. Déjame tu comentario y dime qué piensas. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte el próximo avance. Si no has visto mi resumen del primer episodio, no te lo pierdas.